La nueva serie de Récord TV titulada como Reyes está haciendo todo un éxito. Les estaré hablando sobre la escena donde Malaquías, quien es interpretado por Daniel Blanco, robó el arca de la alianza. Malaquías puso de rodillas a los sacerdotes Ovni y Phineas. Mientras Malaquías golpeaba a Phineas, quien es el actor Edu Porto, accidentalmente se le fue el puño y terminó que quebrándole la nariz al actor. Ellos, como buenos profesionales, continuaron grabando la escena. A continuación te dejo un reel de Daniel y Edu hablando y riendo sobre el incidente. Yo conocí esta persona aquí. Há mucho tiempo. A gente ya hicimos las cuatro novelas aquí. A gente nunca contracenó. A gente dijo que hoy es el día, que hoy es la muerte, que va a ser legal. A gente va a hacer un video muy interesante para registrar en la época que esta cena fue del pará, que hubo una escena de briga hoy que me espancó. El biguaje está acá saliendo aquí. Y que me da un soco. Y que yo creo que quebró mi nariz. Estoy con el nariz quebrado y la mitad de este sangre aquí es real. El sangre que está más fuerte es de él. Aquí, oh. El sangre real, el sangre falso. El sangre real, el sangre falso. El sangre real, el sangre falso, cara. Simplemente me dio un soco. Le cagé todo y seguimos la escena. Y no no hace 13 años sobre los su espacios housales. No cambia nada, como mis palabras de Xi, cosas que se ponen. No cambia nada. No cambia nada. No cambia nada. No cambia nada. O imagenito de Perónей de Perónio a hosped Çok a las fastid chofer del 2 amarillo. El sangre a Dios para el enせて. Él-Y en 33 años, difícil de expresar algo. Mod cloudLeo, excepto para las práctimas, ese amor descendants, así que existe las behavior a la barr buddy de Perónio. Ese nombre cuenta lo habilitadoЧlico. Gracias por ver el video.